¿Qué son las historias que algunas personas me han contado y que yo he cumplido con y le he dando un orden? Son historias de personas que han perdido un poco el rumbo y que están en un afán de protegerse, de esconderse. Hay una profunda soledad que es rotunda, que pareciera de la cual no te puedes desprender, que es casi un sino de vida. Entonces eso también hace que el gusto que uno le va agarrando al cuento, de alguna forma lo tienes que ir adquiriendo. Te hace sentir también esa soledad. ¡Gracias por ver el video!